Pero aquí a Karen, en Mega, la Mega se te ha pegado, la Mega te quiere, tú eres un éxito. ¿Tú crees que soy un éxito? Bueno, yo no sé si soy un éxito, pero yo me siento muy bien aquí, verdaderamente. ¿Y te gusta que se llame Paparazzi Sensacional o era Paparazzi a secas mejor? Paparazzi era el otro programa, ahora este es Sensacional. Yo no soy quien pone los nombres, ¿no? Claro, claro. A mí no me gustan mucho los grandes nombres. Bueno, a mí no me parece que debería llamarse Sensacional, no. Pero eso es una cuestión subjetiva y de gustos, ¿tú sabes? Sí, exacto, sí. Por ejemplo, yo no quería que este programa se llamara Bailey. ¿Cómo tú querías que se hubiera llamado? El francotirador, como en Perú. Ese es el de Perú, claro. Pero Cynthia Hudson fue muy brillante y me dijo, no, acá el francotirador, mira, estamos en una guerra con los talibanes, ¿cómo se llama el francotirador? Y Bailey, ella me convenció que era un apellido que sugería como el Igor, el Bailey's. Exacto, claro. Y realmente funcionó, ¿no? Pero es un licor. Pues tómame, embriágate de mí. O déjame. Regresamos con Daisy después de la pausa. Eres un licor. Nunca me habías dicho eso. Pero es verdad. Seguimos conversando con Daisy Balmajó. Ustedes la conocen y disfrutan de ella todas las tardes en paparazzi a las 7 de la tarde. Paparazzi sensacional. ¿Te corrijo algo? Sí. ¿No estás hablando con Daisy? ¿Con Lola? Con Lola. Perdóname, perdóname. Fue un descuido, un despiste. ¿Te gustaría tener un hijo o una hija? Sí, una hija. ¿Preferirías una hija? ¿Por qué? Porque me gustan las mujeres. Por tradición familiar. Porque a Bobby le gustaría mucho que fuera como yo. Yo tengo una foto y tendría como 10 años que Bobby adora. Y me dice, ay, yo quiero una niña como la de la foto. ¿En esa foto estás en Guantánamo todavía? En Guantánamo. En Guantánamo. En el año 79. Cuando por primera vez va a la comunidad de los Estados Unidos y fue mi familia que vive aquí en Boston, mi tía con una de mis primas, fueron a Guantánamo en el año 79. Qué impresión. Gran reunión familiar. Muchacho. Y descubrí las fotos y todo, porque yo creo que me habían hecho una sola foto en mi vida. ¿Ese en blanco y negro? Esa es a color. La del 79 es a color. Las anteriores. Claro, y además Bobby tiene ya un hijo y lógicamente le da más ilusión tener una hija contigo. ¿Y están tratando o lo postergan para después? No, no, no. Estamos tratando. ¿Hay dificultades? Yo tuve ya un problema en el año 2006. Yo perdí un embarazo. Ay, ¿cuánto lo siento? Te lo lamento. Y entonces... ¿Estaba muy avanzado? Dos meses tendría. Perdí el embarazo y entonces ahora estamos... Te afectó mucho. Un poquito, pero tú sabes que yo soy fuerte, Jaime. Yo no parezco que soy fuerte, pero lo soy. Te creo, te creo. Y uno tiene que ser fuerte. Uno tiene que ser terco y obstinado y quererse mucho y resistir y combatir. Yo lo soy. Y si quieres tener una hija, la vas a tener. Yo creo que sí. Tienes 10 años biológicos para tenerla. Ahora se puede... No, no creo que tanto. Sí, ahora se puede tener hijos hasta los 50 años. Yo tengo 44 y quiero tener por lo menos tres hijos. Tres. Para que por lo menos de los tres uno sea gay. Tú sabes que Bobby me dice que él cree que si yo tengo varón va a ser gay. ¿Por qué cree Bobby eso? Porque tengo muchos amigos gays y me fascinan los gays. Pero hay muchos gays en tu familia. ¿Tienes tíos gays o primos gays? No, en mi familia no, pero yo creo que he creado familia con mis amigos. Los amigos son como la familia de uno, ¿verdad? Exactamente, la familia que uno elige. Exacto, uno los escoge. Claro. Y tengo muchos... Es que a mí me fascinan. Porque, no sé, yo siento, me muevo en un ambiente mucho más amplio. Sí, 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 a mí también. La mentalidad es otra. Sí. A mí los gays siempre me gustaron mucho. Creo que un poco más que a ti. No te creas. Yo tengo una anécdota por ahí, pero esa después te la voy a hacer a ti. O sea, ¿te has enamorado alguna vez de un chico gay? No enamorar, pero sí me gustó. Un muchacho. Gay. Pero es que puede pasar. Es que pasa. Empeñé y yo decía, él no es gay. Y me va a dar un beso y lo acorralé en la catedral de La Habana. Y en la catedral, además. ¿Qué escenario? Y él me decía, Daisy, el problema es que a mí me gustan los hombres. Qué valiente fue. Yo, bueno, pues imagínate que soy un hombre. Yo no puedo ser todo un hombrecito. Me gustan las mujeres que son así, que tienen esa perturbación, que te quieren convertir. Claro. Sí. Yo físicamente no lo soy, pero internamente yo creo que soy medio andrógina. Claro, todos somos medio andróginos y todos somos un poco hombres y un poco mujeres. Exactamente. Claro, totalmente. Y nos movemos en una cuerda, digamos, de bisexualidad, ¿verdad? Sí, seguro, seguro. Si llegas a los extremos, eres hetero u homo. Claro. Pero te puedes mover en el medio. Yo siempre me he movido en el medio. Ahí, ahí, en la nebulosa. Es mucho más interesante. La amigüedad siempre es mucho más interesante. Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Y entonces... Los extremos no son buenos. Y... y... no, 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 para nada, no. Para algunas cosas nomás. Para algunas cosas nomás, como para cuál. ¿En qué estás pensando, mujer? No, no, no. Bueno, y el gran amor de tu vida es tu esposo, Bobby, esto está claro, a quien conociste cuando eran jovencitos, ¿no? Sí, veintipico de años desde ellos. Sí, 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 sí. O sea, que sí, hace veinte años. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Has tenido algunos otros amores equivalentes a Bobby o es que Bobby es en el panteón el único y los demás están muy por debajo? No, mira, es mi gran amor, pero yo tuve un amor de juventud que nunca lo voy a negar. ¿Cómo se llamó? Silvio Rodríguez. ¡Ah! ¿En serio? ¿Pero era un amor platónico? Yo no sabía. No, no, bueno, algo me habían contado. ¿Y fueron pareja? Claro. Tuvimos un tiempo juntos. ¿Y era un buen novio? ¿Era un amante cumplidor? Mira, yo tenía, Jaime, 19 años cuando yo lo conocí. ¿Cómo? Y él tenía 41 años. Entonces, yo me enamoré además mucho de sus canciones y de su poesía. ¿Cómo no enamorarse? Ciertamente, o sea, piensa lo que piense, Silvio, lo que sea. Pero en ese aspecto es genial. Lo es, lo es. Políticamente, por supuesto, es repugnante, pero como artista es genial. Tenemos que ir a la publicidad. Una pregunta muy simple. ¿Tienes un buen recuerdo de él? ¿Fue un buen amante? Ah, yo diría que como amante debe ser un desastre. Peor que yo. O sea, que no se le pone dura nunca. Estos que te cantan sobre el amor y el amor y el amor, y tú dices, ¿y cuándo terminamos, chico? ¿No? Es el problemita de los intelectuales. Sí, claro, exacto. Que a la hora de una erección, puro verso, pura metáfora, pura poesía. Pero con eso no se llega. No. No. Ya, por eso lo dejaste. Ay, ay, tú eres tremendo. Regresamos con Daisy y Lola Balbajo. Pero es que yo juraría que como amante dice... Bueno, queda solo un minuto. Yo no sé qué preguntarte en un minuto. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Cuando tú quieras. Lo he disfrutado mucho. ¿Tú la has pasado bien? Muy bien. Me conmovió mucho cuando recordaste a tu madre y a tu padre. Eres una hija amorosa. Qué lindo. ¿Y cómo se va a llamar tu hija? Lola. Claro. Definitivamente. ¿Y van a ser aquí en Miami? Claro. Avísame cuando estés embarazada que me va a dar una enorme felicidad. Quisiera de verdad que compartiéramos más tú y yo. Yo también. Y con Bobby, tú le vas a caer... Bueno, tú le caes muy bien a Bobby. Bueno. Como que ve. Yo quiero estar con ustedes cuando hagan el amor y si le gusta a Bobby... Bueno, siempre el número tres es más interesante que el dos, ¿no? Claro, por eso, por eso. Que te haga el amor y yo me dejo a mí también. Tú eres boyarista. Yo soy todo. Ah, tú te dejas. Yo soy lo que tú quieres que sea. Daisy, te quiero mucho. ¿Tú me quieres? Poquito. Menos que lo que yo te quiero a ti. Pero te tienes que dejar querer más. Yo quiero de poquito a poquito. De poquito a poquito. Claro. Gracias a esta encantadora mujer y gracias a ustedes por acompañarnos. Veanla siempre en paparazzi. Daisy, Lola, Balmajó, una estrella de la media. Gracias. 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 Gracias por ver el video